Estaremos pendientes de esta travesía. Y Takalik Abaj es una antigua ciudad que fue centro de comercio debido a su ubicación en la boca costa de Retauleu. Hoy forma parte de una ruta turística. Takalik Abaj es uno de los sitios arqueológicos que pertenece a la ruta de los Bactunis. Está ubicado entre laderas de volcanes y montañas de la costa sur en Retauleu. La ciudad estuvo ocupada por 1700 años, es decir, cerca de 20 siglos. Desde el periodo preclásico medio en el 800 a.C. al clásico tardío en el 900 de nuestra era. Debido a su largo periodo de ocupación en sus monumentos se puede observar representaciones de la cultura olmeca y del estilo maya. También destacan este tipo de escultura llamado barribones. El director del parque arqueológico indicó que debido a la extensión del sitio que abarca 6.5 kilómetros cuadrados y por ser una ciudad de gran importancia se han contabilizado y registrado una vasta cantidad de piezas. El rasgo más impresionante, más importante de Takalik Abaj sea su enorme inventario de escultura. Tenemos 354 piezas. Orrego explicó que Takalik Abaj fue una ciudad de comercio debido a su ubicación. Estuvo integrada a un sistema de comercio de larga distancia que venía de la parte del Golfo de México con los ormecas, pasaba por toda la boca costa pacífica hasta caer, digamos, a Caminal Cuyú, la otra cabeza de los comercios. Debido a que Caminal Cuyú dominaba las minas de Jade y Obsidiana. Otro de los comercios que pasaba por Takalik Abaj era la sal. Uno de los registros de celebración de cambio de Bactún se encuentra en el altar de Piecitos, recientemente descubierto como lo explica el arqueólogo. En la escultura número 7 de Takalik Abaj, en el terraso número 3, ahí se encontró casualmente huellas o evidencias de un observatorio astronómico que comienza con la parte olmeca, observando la osa mayor en el cielo, después la graco, que es la parte maya, y también deciden no solo observar las constelaciones nocturnas, sino que también la salida del sol. Entonces, cuando finaliza el Bactún 7 y comienza el Bactún 8 en Takalik Abaj, es la única evidencia preciosísima que tenemos, entonces hubo un gran evento, porque había que celebrar, un final de 400 años y el comienzo del otro. Un entierro descubierto en el 2002 puede ser uno de los últimos gobernantes mayas de la ciudad. Se cree que otro entierro hallado este año puede ser uno de los primeros reyes de la ciudad. En la estela 18 aún se ve rojizo, lo que fue su color original. En la actualidad el sitio continúa siendo uno de los principales centros ceremoniales, como lo muestra esta vela. La estela 5 es una de las mejor conservadas. Describe a un gobernante que entrega el poder a su sucesor. La estela 5, que se encuentra en el templo Tukur Balam, es una de las más antiguas fechadas, que data del año 126 después de Cristo, descubiertas hasta hoy. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez.